Y por siempre en tu corazón, siente esta cumbia, agrupación, claridad, Cliver Fidel. Vengo a decirte, no puedo con esta duda, perdona, soy sincera, no quiero jugar contigo, es cuestión de dos palabras, si me quieres o no, es cuestión de ser sinceros, si me amas o no. Cumbia Solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza, si me amas o no me amas, si me amas o no me amas, dos palabras, si o no. Y tú, decide de una vez, tan solo dos palabras, me amas, si o no. Lerita, Lerita. Vengo a decirte, no puedo con esta duda, perdona, soy sincera, No quiero jugar contigo, es cuestión de dos palabras, si me quieres o no, es cuestión de ser sinceros, si me amas o no. Solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza, Si me amas o no me amas, dos palabras, si o no. Solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza, Si me amas o no me amas, dos palabras, si o no. Solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza, Si me amas o no me amas, dos palabras, si o no. Solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza, Si me amas o no me amas, dos palabras, si o no. Lerita, Livertide. Lerita, Livertide. Lerita, Livertide. Gracias por ver el video